Esta mañana fallecieron cuatro personas, entre ellas un menor de edad, debido a un choque frontal en los límites de Jalisco y Colima, así lo informó la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos. Cerca de las 10 de la mañana se recibió un reporte en el Centro de Respuesta a Emergencias, CARE, Sur, de un choque frontal entre un camión de estilo Thornton que llevaba piedras y un autobús de pasajeros de la empresa TUR. Las unidades de rescate se dirigieron al lugar inmediatamente. El accidente se dio en la carretera federal 80 Puerto Vallarta-Manzanillo, donde colapsaron los vehículos a la altura de una comunidad llamada Itabarín, en el poblado Marabasco, a un kilómetro del límite con Cihuatlán, Jalisco. El autobús llevaba turistas provenientes de San Luis Potosí, y había dejado pasajeros en Manzanillo, Colima, por lo que solo 15 personas viajaban en Leque, Jalisco. Choque frontal entre un Thornton cargado de piedra y un autobús de pasajeros sobre la carretera federal 80 en los límites de Jalisco con Colima dejó cuatro personas sin vida y varios lesionarios. Julio 26, 2018 El sitio llegaron ambulancias de las dos entidades y de protección civil de Jalisco, quienes hallaron a cuatro personas fallecidas, entre las cuales estaban los dos conductores, quienes quedaron prensados. Sus cuerpos ya fueron rescatados por personal de la UEPB, y los otros dos muertos del camión de pasajeros son un menor de edad y un adulto. Los otros heridos los trasladaron a diversos hospitales para que fueran atendidos. En cuanto a las personas fallecidas fueron llevadas a la morgue de Manzanillo. Por el momento la Procuraduría de Justicia Colimense está a cargo de las investigaciones posteriores. Con información del financiero, informador y 24 horas, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments Queremos saber tu opinión o lector. Ca vas a purchased laérias frían para que capa. no papas, la charlaría, prensación, quí. Queremos conocer ellos, pero vacunados por la chủ��. Queremos saber tu opinión.